de día último, no de último año. De último día. Como que sea de último día, mi madre. De último día de año. Está bien que en las redes todos me quieren matar, pero no se les va a hacer, porque a mí me protege Dios. Déjame, te digo una cosa. Me estuvieron etiquetando y etiquetando en cosas del Pollo Grijalva. No sean cargados, raza. Dicen que por otros pide por si aboga. Así es. Yo nomás les dije, no sean cargados. Oye, pero también me embarran a mí. Yo nomás lo que le quiero decir a la gente, que me decía un mal. Ahorita lo voy a aclarar y lo voy a decir porque no me gustó la forma, el contexto en que lo están manejando con la tragedia de un amigo que se nos adelantó en el camino. Yo nomás le quiero decir a esa gente, si me decía la muerte, que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, pues mejor que lloren en la tuya. Ay, no. Yo sí soy así. Qué palabras tan fuertes. Tú sabes que nosotros aquí en Acuadro estamos muy expuestos a muchas cosas, a mí también me dicen cosas, lo sé sobrellevar, porque ya fue mucho lo que me han dicho y pues ya la verdad se me resbala. Así como tú lo dijiste la vez pasada, estuvo bien dicho. Así que por favor no me hagas regañar. Sí, no me regañes. Porque miren, la vez pasada Pollo de Grijalba dijo, Dios bendiga a los que me quiere y a los que no, también. No pasa nada. Dios los bendiga. Fíjate, esta semana tuvimos a dos amigos, dos compañeros del ambiente artístico, del ambiente de la farándula, del relajo, de todo, que se nos adelantaron. Sí, hablo primeramente de mi amigo Guadalupe Espino Villarreal, mejor conocida como La Chupitos, aquí en la comarca lagunera. Ella también falleció. Le mando un abrazo a toda su familia, a sus hijos, a toda la gente que la quiere, a toda la gente que se divirtió durante todos los años con ella. Ella está divirtiendo en el cielo. También a mi amigo Tony García, que está pasando por un momento muy difícil, muy difícil con la muerte de ella, ¿verdad? ¿Algo que quieras decir, Alejandra? Pues yo creo que ahorita son momentos, tiempos más difíciles, como que las pérdidas se acentúan, pero a toda la gente que está pasando por estos momentos, le mandamos un fuerte y cálido abrazo con todo nuestro corazón, de verdad, para que tengan la fortaleza que nada más mi Padre Dios les puede dar para seguir adelante. Porque cuando tienes una pérdida tan grande, no hay palabras de consuelo más que agarrarnos de la mano de Dios. Nunca. Y a veces podemos decir que están enfermos y estamos preparados. No, es mentira, no estamos preparados. No. La muerte es impresionante, es todo. También quiero mandarle un abrazo muy caluroso a la familia de Roxana Hernández, mejor conocida como La Gaga. Él es un trans de la Comarca Lagunera, amigo mío, amigo de muchas personas, que también el día de ayer falleció. Oye, influencer, gran influencer de la comunidad. Yo tuve la oportunidad de compartir con él fotos y todo con ella, porque ella era muy ella, ¿verdad? Sí, claro. Se arreglaba increíble y la verdad hacía reír con su gracia. Mejor conocí como la chisqueada. Exactamente. Incluso una de las cosas, pues él empezó con la Guaguas Quintero, pero sus inicios fueron también con nosotros en el baile de la primavera, ahí en el bosque, en la Alameda, iba con nosotros, chavito, chavito. Entonces, una gran persona se nos adelantó en el camino y precisamente mi comentario viene a raíz de que con la muerte de él mucha gente lo agarra de burla y pone que me muera yo y que regresen acá. No se trata de eso. No vamos a jugar con la desgracia de una familia, con la desgracia de una persona que no deja de ser humano y que se nos adelantó en el camino. Oye, fue yo. Se me hace muy desagradable la burla que está haciendo la gente. Yo tengo la capacidad de llevarlo. Y gracias a Dios, gracias a Dios, Dios no concede ese tipo de babosadas, ¿verdad que sí? Exactamente. Y te voy a decir una cosa. Yo sí creo en esto. Ahorita tocamos el tema con la brujita, ¿verdad? Sí. El que por otros pide por sí aboga. Hay que cuidar mucho nuestras palabras porque de lo que sale de nuestra boca es lo que tú estás pidiendo para ti mismo, ¿verdad? Entonces, ahorita tocamos ese tema también con... Ahorita lo tocamos, yo le mando un abrazo a la mamá de Gaga que la verdad está batallando ahorita para sepultar a su hijo. Todas las personas que quieran acercarse, con que vayan ahí a la Pancho Villa y pregunten dónde vivía la Gaga, acérquese. 100 pesos, 200 pesos, son muy buenos, ¿verdad, Ritoba? Por lo que sea, sí, claro.